Es que son una preciosidad. ¡Niña! Mira, Choy, Santa. Mira quién es. Algo, algo, a la golosina. Mira, pero no se me hagan. Uy, pero eso se nos hace un poco más tarde. Lo sabemos. Es que no lo he hecho porque no lo sé. Entonces, no se te deja más que perfectar, perfectar o utilizarlo. Es que no lo sé. No, señores gobernantes, esto no es un deporte. Esto es una vergüenza. Esta es la imagen que dan nuestras signas de cara al exterior. Queremos, pedimos y exigimos que se inhabilite a la casa como deporte. Pedimos el control a quien se le proporciona un arma de fuego. No queremos asesinos sueltos en nuestros montes. Queremos pasear y disfrutar la naturaleza sin ir a la parte de la vida por culpa de un deserrado como un arma en la mano. ¡No a la casa! 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 De que el loro parque mantenga en cautiverio a un montón de animales que deben estar viviendo en su hábitat natural. Los zoológicos no son cosas normales. Los animales tienen que estar en su hábitat natural. No encerrando una orca en una bañera. Los animales tienen que estar en su hábitat natural, tenemos que perder el miedo. a todos los animales que de verdad se apliquen las infracciones que se castigan para el tratador y que sirve la ley si esta lo se cumple Exigimos el final de la venta de animales en la hacienda Exigimos el final de las peleas de gallos Exigimos una devaluación de animales en la cacá Exigimos una policía exclusiva de intervención animal que aumenten el número de efectivos Exigimos el fin de las peleas de perros Exigimos barrancos y animales para poder ir con nuestra familia tranquilamente a disfrutar el día del campo y no tener que traernos 3 o 4 animales a la borrada Exigimos la implicación de las autoridades en todos los temas Gracias, doctor en nombre de todos los animales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!